Muy buenas a todos, ya estamos aquí en un nuevo vídeo y el día de hoy os traemos otro top 5 mejores películas de Amazon Prime Video, eso sí, no tan actuales como el último top que os trajimos de Amazon Prime Video, así que vamos ya con este vídeo. Y empezamos por el puesto número 5 que lo va a ocupar Fight Club, una película de 1999 que muchos conoceréis. El reparto principal es Edward Norton y el conocidísimo Brad Pitt, si hablamos del género es de drama, suspense y misterio con una duración aproximada de 140 minutos. Cuando esta peli llegó a los cines se alimentó directamente en la sikh de los tipos de finales de los años 90 que todavía estaban furiosos contra toda la maquinaria social y aún lidiando con el hecho de que sus vidas consistirían en sentarse en un cubículo durante 8 horas hasta hacerse viejos. En esta peli Edward Norton es uno de esos hombres que atrapado en un trabajo sin futuro con un jefe al que odia y tan, tan destrozado espiritualmente que se convierte en un asido de un grupo de apoyo para tratar su insomnio, una película que no os podéis perder si os gusta la sikh de misterio y suspense. Y del 5 pasamos al puesto número 4 que lo va a ocupar Minority Report, una película del 2002. Si hablamos de esta peli cuyo género es de acción, crimen y misterio, tiene unas muy buenas opiniones en Rotten Tomatoes, concretamente unas valoraciones positivas de un 90% y el director es el conocidísimo Steven Spielberg. También hablamos de que el reparto es de Colin Forrell y obviamente Tom Cruise. En esta peli interpretará al capitán de precrimen John Anderton, quien huye cuando se predice a sí mismo matando a un hombre que no conoce en menos de 36 horas en el futuro. Liderando su búsqueda está el agente del Departamento de Justicia, Danny Witter, quien trata de atrapar a Anderton antes de que localice el informe de la minoría, que describirá un futuro alternativo conflictivo predicho por otros precocs, cuya existencia podría socavar la validez del toda la unidad de precrimen. Ah, y por supuesto, hay toneladas de tecnología genial, incluida la famosa pantalla holográfica controlada por gestos, vehículos autónomos y mucho más. Bueno, ¿por qué no? Llegados a estas alturas, puesto número 3, vamos a ponernos la peli un poquito más actual, que incluso creo que ya hemos recomendado anteriormente en el canal. Pero es que la verdad lo merece. Hablamos de Sound of Metal, una película del 2020 cuyo género principal es el drama y que tiene una valoración positiva en Rotten Tomatoes del 97%. Eso sí, procura tener tiempo ya que dura unas dos horas la peli completa. Puede que te encuentres con esta peli en Amazon Prime en todo su catálogo y comiences a trarear Bark at the Moon, haciendo guitarras de aire con whiplash y Hell Awaits. Y sí, tiene que ver con eso, aunque la película en sí va de otro asunto. En realidad, esta peli tiene menos que ver con la música y más bien habla sobre la sordera y la repentina demolición de la propia identidad. Una película que habla de Rubén, un baterista de heavy metal que repentina e inesperadamente pierde la audición, lo que le obliga a reevaluar por completo su propia vida. Puesto número 2 que lo va a ocupar de Lighthouse, una película del 2019. El reparto original de esta peli es Robert Pattinson, que muchos le conoceréis de su papel en Crepúsculo. La duración de esta peli es de 109 minutos y el género principal es de suspense. Si hablamos ya de la peli, la verdad, Robert Eggers sigue su sorprendente éxito de terror que obtuvo anteriormente con The Witch, con esta película igualmente inquietante y atmosférica sobre aislamiento y tormento. Ambientada en una remota y misteriosa isla de Nueva Inglaterra, en la década de 1890, la película sigue a dos fareros, mientras intentan mantener un faro y su cordura antes de ser relevados del deber. Dafoe y Pattinson aprovechan al máximo la oportunidad actoral que les da el guión, mientras que la dirección misteriosa e intencional de Eggers hace que este sea un film extravagante e inquietante a la vez. Y llegamos finalmente al puesto número 1 que lo va a ocupar para nosotros High Life, una película del 2019 protagonizada por el actor de la película anterior, hablamos de Robert Pattinson. El género es de ciencia ficción y proviene de la galardonada cineasta francesa Claire Denis. High Life se describe como una película de terror erótica y de ciencia ficción, aunque realmente desafía cualquier clasificación. Es difícil explicar High Life en pocas palabras, pero lo intentaremos. Juliette Vinoz interpreta a la doctora Dibbs, supervisora de una misión espacial que está enviando criminales para intentar extraer energía de un agujero negro. En el camino, Dibbs realiza experimentos sexuales con los prisioneros, experimentos que acaban matándolos. Finalmente, el asesino Monte, que está encarnado por Robert Pattinson, se queda solo con su hija y tratarán de sobrevivir mientras se precipitan hacia una muerte segura. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy que esperamos que os haya gustado y si es así que le deis un gran like que ya sabéis que ayuda un montón y sobre todo que os haya servido. Así que nada más, un saludo y nos vemos en la próxima. Chao, chao.